El alcalde solicitará el lunes mañana una reunión urgente con delegación del gobierno para exigir mejoras en el sistema de saneamiento. El río Linares ha sobrepasado el límite de los dos metros, desbordándose tras la imparable lluvia caída durante toda la jornada. Prados, viviendas, carreteras y parques han quedado completamente inundados, haciéndose imprescindible la intervención de los bomberos, ya que se han producido varios percances. No es algo poco común en Villa Diciosa cuando las precipitaciones son continuadas. El ayuntamiento reclama al gobierno central varias mejoras. Hay que limpiar los cauces del río Linares, hay que hacer una escullera nueva de protección en el de Escolomines, hay que ampliar el puente Buetes y el puente anterior del Escolomines también. Hay los puentes que actúan como presa y que necesitan reforma y hay que descabezar los arroyos que llevan todo el agua al redesenamiento. El campo de fútbol de Lealtad ha quedado así, reconvertido en una piscina. El encuentro previsto con el mirembés ha tenido que sostenerse. Lleva lloviendo desde ayer con mucha fuerza, la noche fue espectacular, llovía muchísimo y esta mañana también. Entonces seguramente coincide con la marea alta y se inunda, porque las alcantarillas no traban, el río Linares creo que se ha desbordado. Toda esta zona de edificios que hay justo al lado del campo de fútbol antes eran prados y lógicamente eso se inundó siempre. Al subirse, al rellenarse eso y construirse, lógicamente pues el agua por otro sitio tiene que salir. El centro de la villa ha acumulado grandes cantidades de agua en varios puntos. De las alcantarillas ha salido agua a borbotones y el tráfico ha tenido que cortarse en algunos tramos. De las alcantarillas ha salido agua a borbotones y el tráfico ha salido agua a borbotones.